Yo creo que para la mayoría el ver un bebé es algo bien especial y le provoca a uno hacerle cariño o agarrarlo, besarlo y todo esto. Y veíamos lo que decía hermana Mercedes, lo importante es que nosotros demostremos ese amor a ellos y ese cuidado también para que ellos puedan crecer y desarrollarse de una manera estable. Muchos de los problemas que tienen los niños, los jóvenes, incluso los adultos, a veces problemas emocionales que tienen, vienen desde que son pequeñitos y que tal vez recibieron algún desprecio o alguien no les hizo caso y todo eso provoca a veces desórdenes emocionales en la vida de las personas. Así es, sí, yo no sé ustedes, pero yo le agradezco a Dios el poder estar en este programa y poder ir aprendiendo tantos consejos, tantas cosas indispensables para la vida de uno. Y especialmente para cada una de las que son madres, para cada una de las que van a ser madres, que ya están ahí, ya que ya están embarazadas y todo. Y para una de las que algún día sueñan serlo, ya tenemos ahí consejos muy, muy prácticos y la verdad muy, muy importantes para cada uno de esos cuidados, ¿verdad? Exacto. Y hoy quiero dar yo un consejito de salud también. Estaba leyendo, estuve en un lugar y estaba leyendo un poquito una revista y hablaba del daño que le hace al bebé el tomar café cuando uno está embarazado o tomar demasiado café. Dice que es una de las causas por las cuales a veces hay abortos y todo eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Si de veras amamos a nuestros bebés, pues tengamos cuidado desde el embarazo. Incluso decía ahí un consejo de que desde antes de quedar embarazados es bien importante que tengamos cuidados. Ahí hablaba de que el hombre también debe tomar su ácido, su ácido fólico para que pueda engendrar un bebé sano. Así es de que tomemos todos estos consejos que nos van a ser de utilidad. A continuación tenemos a Marcela Jiménez en el segmento educativo. Trae otros consejos para nosotros que esperamos sean de mucha utilidad. Que gusto saludarles nuevamente. Es una bendición estar con ustedes cada jueves. La necesidad de escribir con rapidez y en poco espacio exige abreviar las palabras, por lo que hoy hablaremos acerca de la abreviatura, también conocida como abreviación. La cual es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión. Consiste en la representación escrita de una palabra o grupo de palabras con solo una o varias de sus letras. Para crearla se emplea la letra inicial mayúscula o minúscula dependiendo de su escritura, acompañando esta de otras letras del medio o del fin de ella y empleando puntos al final de la abreviatura para indicar que la palabra está incompleta. Por ejemplo, artículo se abrevia como ART, etc. como ETC. Se escriben con inicial mayúscula o minúscula de acuerdo con la escritura de las palabras que representan. Los elementos químicos y las unidades de medidas se escribirán sin punto. Ejemplo, HE que es helio, KM que es kilómetros, C que es segundos. El uso de abreviatura no exime la tilde, siempre permanece en la letra que la lleva. Por ejemplo, ADMON por administración y COD por código, siempre lleva la tilde en la U. Muchas de las abreviaturas tienen una forma convencional tan extendida que su uso es casi universal. En este tipo de abreviaturas es importante fijarse en las letras de las que constan. Por ejemplo, AV que es igual a avenida y en la forma en que se escriben, en mayúscula o en minúscula, singular o plural, con o sin punto. Estos son algunos ejemplos de abreviaturas convencionales. Antes de Cristo, que es A.C, también A.D.C, etc. Que es etc, adverbio, que es ad, adjetivo, que es ad. Por ejemplo, más comúnmente como EJ. Vamos en estos momentos con las siglas. Para formar siglas se escriben con letra mayúscula y sin punto al final. Una sigla se forma regularmente con la letra inicial de cada palabra, aunque hay variaciones. El plural de las siglas se construye haciendo variar la palabra que la acompaña. Por ejemplo, en singular ONG y en plural LAS ONG. Espero que haya sido de utilidad la información dada. No se pierda la próxima semana la información que le tenemos. Es muy importante y será de mucha ayuda para usted. Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana.